Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡Sólo! ¡No! ¡No! Cuando todo parecía perdido Encontré la verdad Y supe en qué tenía que convertirme Y supe en qué tenía que convertirme Y supe en qué tenía que convertirme